¿Qué es el Fondo de Desastres Naturales de México? No sólo para los operadores del propio Fondo de Desastres para el Fonden en el país, sino que este también se convierte, como bien lo refirió Gloria, en un material de consulta y aprendizaje sumamente valioso para la comunidad internacional, que sabemos muchos de ellos están en búsqueda de lograr el desarrollo de un esquema similar de administración integral de sus riesgos. Hoy existen muchas razones para estar contentos, para sentirnos compensados por los esfuerzos desplegados en nuestro firme propósito de posicionar esta nueva visión en México de la gestión integral del riesgo como una guía, como un sustento de nuestras acciones en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora, las acciones preventivas no deben ser hijas de la improvisación y del cálculo político, sino deben de ser el resultado del estudio y del análisis multidisciplinario de los riesgos. Y ese conocimiento, traducido en estudios o atlas de riesgos, deben ser la pauta a seguir, sirviendo de insumo básico en el diseño de políticas públicas, cuya aplicación debe correr a lo largo y ancho de toda la administración pública federal y de las entidades y de los municipios. La mayoría de los estados presenta serias debilidades de orden financiera y operativa que no les permiten participar junto con el gobierno federal como les correspondería. En este caso, vale la pena traer a cuento que la reciente publicación de la Ley General de Protección Civil incluye también la figura de un fondo nuevo, el Fondo para la Protección Civil, que hemos denominado familiarmente FOPROSI. Que no es otra cosa que la semilla de lo que debe ser el instrumento que impulse las capacidades de los estados, cuando menos en la parte operativa. En suma, un elemento más a favor de fortalecer la autonomía de los estados y municipios en materia de protección civil.